¿Qué pasa gente? Cuánto tiempo que no subía una video reacción a este canal, madre mía. Y hacía tiempo, y hacía un tiempo, pero no me llegaba nada en lo que ha reaccionado interesante, así que vamos a empezar. Memes random 423, así que sin más que decir, vamos de una vez. Con razón me decían, vales mil, pero yo no le entendía. Oh, maliado, oh, maliado. ¡Salí con tu mujer! ¿Qué? Eh, ok, apenas empezamos y ya no entendí el primer meme, ¿eh? Una foto de perfil, Rodolfo Medrano. Antes eran mis compadres, ahora son mis amores. ¿Qué, cómo que mis compadres? ¿Elvin es una niña? El único arroz que te puede invitar es a rozarnos nuestros cuerpos. ¡Ay, ay, ay! Madre mía, ya dejemos los memes, ya dejemos los memes calientes, por favor. Mi cara cuando, cuando cuento un chiste en el cuarto de mi novia y el clóset se ríe. ¿Para qué? ¡Qué loco! ¿Qué coño hace Adman ahí? Me he mordido la lengua, me he mordido la lengua, chicos, me he mordido la lengua, noticia random. Ok. ¿Qué demonios acaba de pasar? Detienen a falso inspector de calidad de KFC que comió gratis por dos años. ¿Para qué? Oh, ya. Dímelo para comprarlo. Yo, pa, ¿me compras un bolígrafo rojo? Mi papá, ¿y el que te compré en el 2010? No, ¿por qué? ¿Qué onda con ese meme, de repente? No, no, no se va a aprender a ahorrar. Amor, ¿te tatúas mi culo? ¡Sí! 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 ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cuándo tengas? ¡Ay, muérete, Percy! Estás en la escuela y te bajan el pantalón. ¡Uy! 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 ¡No, no, no! ¡No! Con todo y bóxer, al... No, ya valió, si tienes bóxer ya valió. Si te bajan el bóxer ya valió. Bueno, por eso el mío me pongo 5, ¿eh? ¿Cómo que el planeta de los simios Revoluchon no es el documental de la historia de... ¿Qué? ¡No, no, no! ¡No se pasen! ¡No falta de respeto! ¡No falta de respeto! ¡Hijo del diablo! ¡Mi mamá! ¿Y por qué ella no juega con el Oscar y el Nelson? ¡Y a las luchaditas! ¡El Oscar! ¡Y a las luchaditas! ¡Y a las luchaditas! ¡No, no! ¡Otra vez esto! ¡No! ¿Cómo que a patar? ¡Qué chingados estoy pasando aquí! ¡Mientras tanto en el Tok Tok! ¡Pero qué chingados de pa' qué! ¡Se fue corriendo! ¡Se fue corriendo a ver los precios! ¡A mí me toca así un desconocido! ¡Y le voy dando su poño! ¡Le out! ¡Sin ver los precios! ¡Qué cojones! ¿Cómo que los mocos? ¡No, güey! ¡En serio! ¡Qué chingados! ¿Qué está pasando? Mientras tanto, retroalimentación. Calificación 9 de 10. ¡Ay, ay, ay! Alvin, la tarea era hacer tu autobiografía. No contarme cómo tu ex te engañó 7 veces. ¡Uy! Pero lo reconozco. Estuvo bueno, chingecito. ¿Eh? ¿En serio? No, por eso. Y porque me cayó mal el vato. Le voy a poner 9. ¡A la bestia! ¡Ven! ¡No! Ya saben qué hacer si piden la autobiografía, ¿eh? Si me soy... En Navidad, ¿teré un espíritu navideño? ¿Es para qué? ¿Qué? Pregunta seria. ¿Cómo que pregunta seria? En los comentarios, chamorra. ¿Y si lo hago en una fiesta, seré el alma de la fiesta? ¡Joder! ¡Ya, güey! No sean así. Soy una persona exitosa. Porque cada vez que te veo, me exito. No, güey. Mientras tanto, el día de la boda, la novia... ¡Uy, uy, uy! El novio, Google, ¿en qué dedo va el anillo de casado? Misterios, misteriosamente misterioso. Gianfranco González, banda hablando en serio, ¿en qué dedo va? Misterios, misteriosamente misterioso. En el dedo de la novia. No, güey. ¿En serio? No me digas. Llevamos tres semanas sin hacer el delicioso. No, no quiero ni saber nada. Me suena a manada. ¿Cómo que llevamos? Eso no suena a manada. Mientras tanto, en el buscador de Google. Ayuda accidentalmente. ¿Me morí? Voy a morir otra vez. Yo viendo películas de miedo. Fino, señores. Yo viendo un video de YouTube llamado Un Versus. El PvP contra el Diablo. ¿Qué chingado? ¿Qué miedo, chicos? ¿Qué miedo? ¿Qué cojones, güey? Ay, cabrón, me espantas, chinga. ¿Cuántas jodas? ¿Y mi ropita para diciembre? Ay, la bestia. ¿Ves cómo le gusta repetir materias? ¿Repita ropa también? No, ya, no. ¿Qué propiedad no está en venta? ¿Qué no? ¿Entonces para qué hay números y no está en venta? A ver, explícame. Pero... Pero qué cojones. No entiendí por qué mierda había números y no está en venta. Explícame todo eso. Va a aparecer ahí atrás, ¿verdad? Al igual que antes. Pero qué mierda. ¿Cómo hacen eso, güey? What the fuck? Dejan a pez dorado nadando en el fregadero de la cocina después de romper su pecera. Yo soy un cerdo decente, no soy un puerco. No, güey. Los niños viendo sus notas. Uy, uy. Los adultos viendo su cuenta bancaria. Ay, ay. Ah, no. Ah, no. Los universitarios viendo ambas. A la bestia. No, sí, no, sí, no, sí. Mátenme, mátenme. Mando audio. Tu voz. Está bien fea. Güey. Mátenme, mátenme. Yo y los panas esperando que la profesora termine de humillar nuestra exposición. Ah, la nueva cámara. No, güey. Mátenme, mátenme. No importa cómo empieces. Lo importante es empezar. Eh, ok. A ver. ¿Qué? Aguanta, aguanta, aguanta. ¿Qué? No ent... ¿Qué? Esa inspección con las buenas noticias es una bendición. Top 10 nalgadas más potentes del mundo. Número 10. El portón calentón. ¿Cómo que el portón calentón? Ah, la bestia. ¿Qué fue eso, güey? Ah, la bestia. No, güey. Se le cayó el celular al alcantarillado. No. Ay, la puto. Bueno, gente. Yo me despido de momento. Ahorita voy a reaccionar a otra cosa. Así que no se despiden. Que vuelva. Chau. Chau. Gracias por ver el video.